José Luis Martínez Almeida, Madrid Mundial, el país. Bueno, como dijo el ministro de Cultura, Jorge Semprún, para recordar que Pilar Miró le estaba dando unos disgustos, la morita no está muerta. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha encontrado a los pocos meses de ser nombrado con que tiene una morita que sigue viva a pesar de llevar algunos lanzazos en su cuerpo. Para que siga viva la idea, mejor dicho, la realidad de Madrid Central, no ha habido que esperar grandes movilizaciones callejeras, sino que ha bastado con dos toques institucionales, el de los jueces que han valorado la salud de los madrileños por encima de la ideología del alcalde, y el de Europa, donde apenas se pueden creer que nuestra derechona sea tan cerril. Porque, al fin y al cabo, de lo que se trata es de eso, de lo cerril que puede ser la brutal derechona que campa a sus anchas por España desde hace muchos años. Todo por mantener las tesis, liberadoras, de José María Aznar sobre la capacidad de un ser humano para decidir, por ejemplo, cuando está borracho. José Luis Martínez Almeida La ayuda de Isabel Díaz Ayuso, que sabe cómo mejorar los servicios públicos bajando los impuestos privados. ¡Gracias!